En los municipios de Sinapecuaro y Álvaro Obregón, Michoacán, se reportaron este lunes 24 de julio varios enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado. Autoridades indicaron que sobre la autopista Morelia-Guadalajara, a la altura de la caseta de Álvaro Obregón, los criminales le prendieron fuego a un vehículo, metros antes de llegar a la caseta de cobro. También atravesaron un camión de carga para bloquear la vialidad. Además, se enfrentaron a balazos sobre la misma carretera de Cuota, pero a la altura de la comunidad de Las Peñas, del municipio de Sinapecuaro. En tanto, en la carretera libre Queréndaro-Ciudad Hidalgo, cerca de la localidad de Guajúmbaro y en el poblado La Purísima de Sinapecuaro, quemaron otro auto. Sin embargo, no solo se registró pánico, bloqueos e incendios, pues las ofensivas criminales provocaron kilométricas filas de automovilistas. Personal de la Guardia Civil y de las fuerzas federales se movilizaron a las zonas de los enfrentamientos e informaron que no hallaron personas muertas o lesionadas. Asimismo, las áreas de inteligencia confirmaron que los choques a tiros de esta mañana fueron entre la célula delictiva Los Correa, aliados con el cártel Jalisco Nueva Generación, contra José o Alan Martínez Durán, el primo y o comandante X, lugarteniente de Sinapecuaro y exjefe de la plaza del CJNG, en esta zona de la entidad.